Hola a todos, yo soy Paulina y en este video voy a rehacer una página de mi manga Cirila y Abdel. Voy a estar usando mi programa favorito Clip Studio Paint, que también es el patrocinador de este video. Imagino que ya muchos conocen este programa, pero para quienes no lo conozcan, les comento que Clip Studio es un programa enfocado en la ilustración, cómic y animación utilizado por muchos artistas profesionales. Voy a estar trabajando con su versión más reciente 2.3.1 que trae nuevas funciones. Desde la versión 2.0, Clip Studio ha agregado funciones muy útiles para trabajar en digital y muchas de ellas aceleran el trabajo, algo que se agradece mucho si trabajas dibujando manga, cómics o webtoons. Porque si trabajas de manera profesional, es muy probable que tengas fechas de entrega que cumplir y necesites trabajar más rápido para poder entregar a tiempo. En este video me voy a enfocar en cómo usar los modelos 3D para aplicarlos a tus ilustraciones, manga, cómic, webtoons, etc. Y bueno, como dije antes, voy a rehacer una página de mi manga Cirila y Abdel que es un manga que comencé en el año 2013. Lo comencé publicando por internet y luego en 2019 lo publiqué con una editorial en formato de tomos. Y como pueden ver, el dibujo que tenía en ese entonces no es el mismo dibujo que tengo ahora. Entonces decidí rehacer esta página porque pensé que podía ser algo divertido. Además que hace harto tiempo tengo muchas ganas de rehacer mis historias antiguas. Así que este video igual me emociona harto y espero que ustedes lo disfruten mucho y les sea de utilidad. Voy a comenzar primero mostrándolos 3D. Desde la versión 2.0 Clip Studio agregó cabezas 3D que pueden acomodarse distintos tipos de estilo y de rostros, de personajes, etc. Y aparte de que ya viene con distintos tipos de cabezas, hay herramientas que sirven para poder dejarlas más acorde a tu estilo de dibujo. Se pueden cambiar, por ejemplo, los ojos, pueden ir más grande, la nariz, el rostro en general. Pueden ir viendo todas las posibilidades que tienen para poder editar el 3D y dejarlo como más les gusta a ustedes, como se adapte más a su propio estilo de dibujo. Todas estas herramientas las pueden encontrar en la parte de ajustes que está abajo donde sale como una llave. Ese menú que está ahí abajito siempre aparece cuando se agrega un 3D al lienzo. Esta opción de tener las cabezas 3D y poder modificarla ayuda mucho si eres principiante, sobre todo. Algo que me gusta a mí personalmente es que puedo estudiar las cabezas desde distintos ángulos. Por ejemplo, si no sé cómo va una cabeza desde arriba, o sea, si la miro desde arriba, esto me va a facilitar harto en ese momento. Aquí dejo un pequeño ejemplo de cómo podrían usarse las cabezas y adaptarlas a su propio estilo. A mí personalmente no me gusta copiar desde el mismo 3D, pero aquí se lo estoy dejando como una opción. Pero sobre todo los invito a que estudien estos 3D y los puedan analizar y entender. Como para poder dibujar después sin tener que usar un 3D de apoyo, me refiero. Pero para poder comenzar en el dibujo si se atasca con algo, esto va súper bien. Uno de los 3D más famosos de Clip Studio son los de cuerpo completo. Aquí igual que en las cabezas se pueden editar, por ejemplo, si necesitan un personaje más delgado, o uno más gordito, o más alto, más bajito. Todo esto lo pueden editar de manera muy fácil aquí en el programa. Y al igual que las cabezas, estas opciones las pueden encontrar en el mismo lugar que les comenté anteriormente, en el menú de abajito, en la opción de llave. Algo que agregaron hace poquito aquí en Clip es un límite. Por ejemplo, aquí pueden ver que yo puedo dar vuelta a la pierna como si fuera un helicóptero. Y ese no es un movimiento muy real. Pero si aquí le doy click al límite del ángulo de la articulación, ya tengo un tope. Por ejemplo, ya puedo hacer movimientos que son más reales. Y no se ve tan falso y eso también ayuda a entender mejor cómo funciona el cuerpo. También hicieron una mejora en las herramientas para mover las articulaciones y el cuerpo en general. Esta es la opción de poder colocar perspectiva manga. Esto es antiguo, pero igual lo quiero comentar. También pueden cambiar las manos porque traen poses de manos y también pueden encontrar más en Clip Studio Assets. Aquí hay un montón de materiales de todo tipo. Pueden encontrar más poses, pueden encontrar materiales de pinceles, de todo, de todo, de todo. Pero es que es infinito, es una vitrina infinita que yo me puedo pasar horas mirando ahí. Yo solo le estoy mostrando solo algunas cosas que trae Clip Studio porque de verdad que este programa trae un montón de herramientas que ni siquiera yo, a pesar de que conozco este programa desde hace como 10 años cuando se llamaba Clip Studio, perdón, cuando se llamaba Manga Studio. Y a pesar de que llevo tantos años usándolos, aún así no he podido probar todas las herramientas que tiene porque de verdad son muchas. Aquí pueden ver otro ejemplo de cómo pueden usar las herramientas. Yo en este caso solo las estoy usando de referencia, como pose de referencia. De hecho les recomiendo usarlas de esta manera y evitar calcarlas porque así las poses se ven más naturales o más fluidas. Además que pueden dibujarlas adaptándolas a su propio estilo de dibujo. Para poder crear mi página, primero voy a hacer un nuevo lienzo. Aquí voy a usar configuraciones predeterminadas de Clip Studio. Normalmente uso como unas propias pero prefiero en esta ocasión utilizar una predeterminada que sería la de la revista Shuecha. No sé si se pronuncia así, pero es la que publica la Shonen Jump. Ustedes pueden usar las configuraciones que ustedes deseen. Esto también es muy editable y pueden ir probando distintas configuraciones. Una vez lista la página verán que tienen unas marcas de corte y les voy a hacer una pequeña explicación rápida o si no el video va a quedar muy largo. El cuadrado del centro, que aquí dejaré en rojo, es la zona más segura de toda la hoja. Aquí normalmente se hace el cuadrado de las viñetas. La zona verde sería una segunda zona segura. Aquí pueden dibujar cosas importantes, como por ejemplo mover un globo más arriba. Así no queda todo tan centrado. En la zona celeste hay que tener mucho cuidado porque es el área que está al límite. Esta zona corre el riesgo de que los bordes puedan cortarse al imprimirse. Así que se debe evitar dibujar algo importante aquí. Y sobre todo no hay que poner textos aquí. Y por último están las marcas de corte que se encuentran en la zona blanca. Esta zona no se imprime porque es solo para poner información y marcas de corte. Ahora mismo voy a quitar esta zona blanca para dibujar la página. Solo quito la zona blanca por gusto personal. Así que ustedes pueden trabajar con ella sin ningún problema. Solo tengan en cuenta lo que les estoy comentando, que si dibujan algo importante en esa zona no se imprime. Así que tengan harto cuidado con eso. No sé si notan que hay una pequeña diferencia entre ambos bordes. Esto se debe a que la parte izquierda es la que va al interior del libro. O sea, la que va pegada al lomo. Por lo que se da un poquito más de espacio para que ningún dibujo se pierda. También está la opción de dejar ambos lados iguales. Pero tienen que dar un poquito más de excedente para que nada se pierda. Dicho todo esto, comienzo a hacer mi boceto. La verdad es que me costó un poco decidir cómo hacer las viñetas porque quería hacerlo lo más similar posible. Pero a la vez quería mejorarlo. Por lo que decidí agregar una viñeta más arribita para que la lectura comenzara mejor. Y bueno, yo tengo como una regla que se llama regla de tres. Que recuerdo haberla leído en algún lado hace muchos años. Y esta consiste en que en la viñeta tres esté la sorpresa. Por ejemplo, aquí en esta nueva página que estoy haciendo. Esta regla se repite dos veces. En las primeras tres de arriba y en las últimas tres de abajo. Esta regla no la utilizo en todas las páginas. Solo la uso cuando es necesario según lo que estoy contando. Así que los animo a probarla. Funciona súper bien en chistes, cuando tienen que contar algo corto. Pero en realidad los animo a probar y buscar distintas maneras de utilizarla. Porque da una sensación más armónica al momento de leer. Además de hacer el dibujo, decidí cambiar algunos textos con unas modificaciones bien pequeñas. Porque sentía que los antiguos como que, no sé, no representaban tan bien a los personajes de manera casual. Porque ellos en esta parte, sobre todo en la última viñeta, están fingiendo que no se gustan. Otro detalle que me costó hacer fue la última viñeta. Porque la composición es algo difícil entre estos personajes. Porque Abdel es demasiado alto y Cirila es muy pequeña. Entonces me complicaba un poco colocar los globos de textos de manera que se vieran más bonitos. Porque la página antigua lo encuentro algo desordenado. Eso sí, la página antigua sigue teniendo una buena composición con respecto al recorrido visual de la página. Me refiero que en cada página hay un orden visual al momento de leer. Y esto determina cuál es el sentido de lectura de un manga o cómic. Si es lectura oriental o lectura occidental. Además es el indicador de qué texto debe leerse primero. Ahora que tengo listo el boceto de mi página, voy a mostrarles cómo yo utilizo los objetos 3D para hacer mis fondos. En este caso voy a usarlos para la tercera viñeta, que es donde se muestran los personajes en la biblioteca. Descargué este objeto 3D desde Assets. Es un librero con tres tamaños diferentes. Y como pueden ver, solo con uno puedo armar mi propia biblioteca. Aquí me di cuenta que el librero que estaba usando era muy pequeño al lado de la estatura de mi personaje. Por lo que decidí usar otro librero pero más alto. Pero es de los mismos que descargué. Una de las maneras para trabajar escenarios es descargar varios objetos y armarlos tú mismo dentro del lienzo para dejarlos a tu gusto. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Otra manera es descargar, por ejemplo, una biblioteca completa y armada desde Assets. Pero si quieren algo más propio, yo recomiendo que la armen ustedes mismos. Y también como última opción para trabajar escenarios es sin objetos 3D. Esto ya depende de las preferencias de cada artista. Yo personalmente uso las tres opciones, dependiendo de lo que necesite. También puedo usar 3D junto con cosas que haya dibujado yo misma. Y así los combino ambos. Porque al final los 3D de Clip Studio son herramientas y pueden usarlas como más les acomode. Como ven aquí, he agregado a mis dos personajes en 3D. Como dije antes, no suelo calcar desde los 3D, pero sí los uso para poder tener una noción de los espacios en el escenario. No soy muy buena calculando los espacios entre las cosas, los volúmenes, todo eso. Me cuesta un poco, así que muchas veces utilizo este tip para poder ayudarme en este tema. Una vez definido el escenario, voy a mostrarles por qué me gusta usar escenarios en 3D. Primero porque las reglas de perspectiva que trae Clip Studio también se pueden activar desde los 3D. Y esto facilita mucho la hora de entintar, porque se usará la misma perspectiva del 3D y así nada estará fuera de lugar. También pueden trabajar bocetos usando las reglas de perspectiva. Y lo segundo es que los 3D se pueden pasar a líneas 2D como por arte de magia. Esta opción es una de mis favoritas porque me alivia unas cuantas horas de trabajo. Pero siempre que utilizo esta opción, me aseguro de dibujar varios detalles después al momento del lineart. Para que así el dibujo se sienta más natural y no se sienta que fue sacado de un 3D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así quedó la página. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? A mí me gustó harto dibujarla. Espero que este video les sea de utilidad a todos los que les gusta dibujar. Aquí les dejo el antes y el después. Gracias a todos los que llegaron hasta acá y muchas gracias a Clip Studio por colaborar conmigo. Les comento que en la web de Clip Studio pueden descargar el programa para probarlo de manera gratuita. Está disponible para distintos tipos de dispositivos como celulares, computadores y tabletas. Así que los animo a probarlo y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!